Existen dos posibilidades. Puede que se hayan inspirado en Sogot, un personaje de las historias de Lovecraft, ya que su nombre es muy parecido, o quizás se hayan inspirado en Kugat, un demonio del videojuego Warhammer 40.000, y ambos provienen de otras dimensiones como el vacío. En cuanto a su aspecto físico, podría estar basado en Violator. Se utiliza tanto en Ranked como en Normales, y el área de CS también se está viendo mucho. Puede ir en un montón de sitios, por lo que es una buena opción para el primer pick en Ranked, ya que el enemigo no sabrá dónde irás. La pasiva Carnivorov te permite mucha estabilidad en línea, ya que recuperas mucha vida, rupturas la habilidad clave de Sogot, hace daño mágico no con mucho enfriamiento, y también hace que los enemigos salten y que cuando vuelvan al suelo sean ralentizados. Tiene mucho rango, y esta habilidad te sirve tanto para atacar como para intentar escaparte de un enemigo. Gritos salvajes silencian al enemigo durante mucho tiempo y también hace daño mágico. Pinchos Mortíferos mejoran su autoataque lanzando pinchos que atraviesan unidades haciendo daño mágico. No tiene costes de mana y puede estar permanentemente activo. Festín es la habilidad mortífera de Sogot. Tiene daño verdadero y por otro la pasiva que da vida. Se pueden acumular hasta 6 cargas y para activar la pasiva tienes que matar con ella unidades, ya sean campeones, súbditos o monstruos. Deberíais compraros Tonians, Presagio Randuin, Botas de Mercurio, Corazón de Hielo, Cetro Abisal y Vara de las Edades. Podéis variar dependiendo de si el equipo enemigo tiene más AD o más AP. Chogat es débil frente a Warwitch, Komao, Vayne, Kaile, Jax y Gane. Pero también es fuerte frente a Yorick, Malphite, Katarina, Diana, Darius y Riven. Chogat del Lago Ness hace referencia a Nessie, el monstruo del Lago Ness. Finísimo Caballero Chogat representa a un caballero del siglo XIX. Chogat Máquina de Guerra se parece a Machin Draymond de la serie Digimon. Y Chogat Jurásico hace referencia a los dinosaurios. Para concluir os recomiendo que os compréis al campeón, ya que no es muy caro. Aparte es uno de mis campeones preferidos y le tengo mucho aprecio porque fue el primero con el que jugué. Espero que os haya servido la guía explicación y ahora os dejo con buenas jugadas de Chogat. Chogat Máquina de Guerra. Chogat Máquina de Guerra. Chogat Máquina de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.